Refrendó el gobernador Mauricio Curi la convicción de su administración para promover acciones y estrategias que garanticen la suficiencia energética y el suministro oportuno y accesible, ello durante su participación en la primera sesión del Consejo Consultivo de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro. Dijo, Querétaro crece con energía y recordó que su compromiso es dotar de energía al 100% de la población queretana, para lo cual destinarán 50 millones de pesos al año, acción con la que dijo, al término de su gestión, alrededor de 3.700 familias que hoy carecen de este servicio podrán contar con energía eléctrica en sus hogares. El reto es muy grande, pero si no nos hacemos cargo nosotros y pateamos el balón, estamos perdiendo la gran oportunidad que se está dando en este momento, la gran oportunidad de negocios, la gran oportunidad de crecimiento, la gran oportunidad para tener un mejor Querétaro. Por su parte, el director de la Agencia de Energía en el Estado, Mauricio Reyes Caracheo, aseguró que se trabaja en la elaboración del proyecto de infraestructura eléctrica para satisfacer el suministro de proyectos que buscan instalarse en el Estado o aquellos empresarios que buscan expandirse. Resaltó que con este proyecto, Querétaro es punta de lanza en electrificar al 100% de las viviendas mediante la instalación de paneles solares. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.